Me gusta como te mueves su herida Me gusta como bailas tan serenoso Me gusta como mueves las caderas Por el ritmo que estás sin igual Me gusta como mereces que quiero Me gusta como nos vamos a cariñar Me gusta como cierre tus ojitos Me deseas que me pones a soñar Por el ritmo que me gusta más que un niño En el alma me sonido Por el ritmo que no vivo Quiero conservarte, yo he venido contigo Por el ritmo que no vivo Por el ritmo que no vivo Y te quito porque eres tan hermosa Y te quito que es que hizo mi mujer Y aquí hay cosas que me dices Y por eso quiero brindar Y te doy a todo el mundo que te quiero Y eres tan grande sensacional Coy de mi vida, por mi corazón yo canté, yo en mi alma, y soy un niño, yo prefiero, un niño mío, yo no sé parte, un amigo mío. Si, y esto fue el regalito Esa tierra, hermanos y amigos Y por ellos también enemigos Desde el campo donde yo naciera Para que me diera todo su cariño La vida de la vida Desde un padre solo trabajaba Y muy triste lo dejé llorando Hoy comprendo que tengo triste Siendo mi partida, vengo con mi vida Y un beso de ti Estoy lejos y solo en la vida Y al cantar mi pena se mitigan Y mi vida es la razón contigo Y es mi testigo que yo amo macho Y mi vida es la razón contigo Y se me quita los machos Yo te pido, mi vida es tuyo Y que pronto se acabe mi pena Por si yo quiero romper mi tierra Con mis amigos, mis padres queridos Y mi vida es la razón contigo Y es mi testigo que yo amo macho Y mi vida es la razón contigo Llora, llora, llora Llora, llora, llora Quiero un hombre como aquel que sea Tiene sentimiento y sabe llorar Culio ¿Por qué no te va? ¡Oh! 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 ...y par de cosas es tu sujeta ¡Oh! 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 ¡Hor oddlymente oscurasta! ¡Oh! Ya las espacias copas Si el tiempo en el mar pudiera morirse mirar, me moriría. Cuando el sangre que tienes, hasta los hombres se matarían. Cuando el instante se oye, los marineros suelen bailar. Cuando el amor solo mis labios, como el papote, la enamorada. ¡Adiós! Música 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 Cada momento, por tu pesar de mi sueño, mi sentencia del corazón, no sepa extrañar tu corazón, si a tu lado comprendí el dolor, si no podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé, pasaré en tu piel, la manuelita de los veces, si que habrá un lugar donde recuerde que te hará un eterno. ¡Suscríbete al canal! Y un camino es el destino que ahora tiene para mí la vida, son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan, que tres corazones que sangran heridos, porque no saben amarse y lloran. Es difícil mi destino, me atormenta porque yo las dos las quiero conmigo, en mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo heridas. Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Dos mujeres y un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido. Es un bello pecado, es amor prohibido Y me lo dices, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres, un camino 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 Dos mujeres Dos mujeres, un camino Dos mujeres 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 dos mujeres, dos mujeres dos mujeres dos mujeres dos mujeres dos mujeres dos mujeres Si esto va bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Soy tan enamorado porque aún no te he ordenado tu recuerdo a mi alma hace cosquillas Y te voy a ser sincero tú eres lo que yo más quiero parte de mi vida chiquilita Aunque yo no te regale rosas y solo mire cosas hermosas Te voy a ser sincero lo que yo quiero y no es para ti mi amor entero Extraño tus besos, abraza tu cuerpo, hundir el deseo del amor sincero Ya que enamorada acaricia mi cara y ser uno solo tú y yo Extraño tus besos, abraza tu cuerpo, hundir el deseo del amor sincero Ya que enamorada acaricia mi cara y ser uno solo tú y yo ¡Gracias! 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 Ánimo Aquel famoso día se lanzó a la caballería En el lugar de los hijos de Dios Con los ojos juntos se empezó a decir No, señora Pache, tú no me pegaste Oigan, señora Pache, vuelve a ver Yo no quería venir, sabía que me iban a cumplir Pero me dijo mi mamá Ándale, Nico, vete a luchar Todos en la lucha demostraron la pieza y un peor Todos vemos su boca y con voz de rosa no dejaba de decir No, señora Pache, no vine a pelear Oigan, señora Pache, vamos a pelear Si usted me lo puede oír Pues tengo una sin palacés Y no me gustaría llegar Y mando ni rapada como usted me va a dejar ¡Adiós! 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 Cuando siempre me viste olvidadas, a mí me daban todo por nada, o sin fin mi vida se ataba, porque mi vida eres tú. No se pelea el hombre. Es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más. Mi gran vacío, en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón cansado de buscarme. Amor, 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 y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre me viste olvidadas, a mí me daban todo por nada, o sin fin mi vida se ataba, porque mi vida eres tú. Y mi vida eres tú. No se pelea el hombre. Es bueno que noche más de Dios, es bueno que guerra tan atroz. Tu no me vas, mi madre y llorar. La noche que chingando se murió. Hermano, que noche más de Dios, hermano, que guerra tan atroz. Lo que pasa. Но nos viajamos. Mez�nando las calles fue por el sol de la gran silla, con una guerra sin guardia. Hasta que todo habló. Sin luz de alguien que gritó, en la gente querido. Las calles se murieron, hoy sí es más de siempre. ¡Ahora Rosilla! ¡Animeño! ¡Ahora Rosilla! 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 Ya te vi! Y esto sigue hasta las 6 de la mañana ¡Ánimo! ¿Ya se cansaron? ¿Ya? ¿No? ¿Vas a ver, chico? A ver, vamos a dar un saludo para los tres Garcías Por ahí andan presente Un saludo para el... El Puerto en Vida El Puerto en Vida Para el Pirurris Por ahí andeja te canto Como te canto el ritmo del mar ¡Olé! 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 Mira como te miras Muñeca mía Para caminar Y hasta las propias olas Serán bien solas Cuando tu vas Llevas un niño y palda, y un par de conchas es tu suster Tu estupe dorada, y tu mirada de atardecer Si el viento y el mar me dieran, morirse mía, me moriría Por el talle que tienes, hasta los hombres se matarían Cuando tu cantos cierren, los marineros suelen bailar El amor de tus labios, como el tapote para florear Baja, baja, pero mira nomás, como lo bailas Eres la viva reina de las sirenas de la trama Eres Juan, un poema de frases bellas que a ti te dan ¡Suscríbete al canal!